que tengo aquí en el carrito esta mañana, vean nomás, delicioso, esto no puede faltar en su refrigerador, señora, por ejemplo, la salchicha de pavo marca Rancho del Tío, está en tan solo 37.90 el kilo, qué barato Floridín, qué bárbaro, y también por supuesto, para desayunar, qué tal el chorizo de pavo marca La Chata, esta presentación de 200 gramos, está baratísima, 14.90, usted no la va a encontrar así de barata en ninguna otra parte, más que en El Florido, y para terminar, qué tal para el lonche, los sándwiches de sus hijos, pues bueno, tenemos el jamón de pavo y de cerdo, marca Rancho del Tío, también la presentación de 750 gramos en 49.90, así que señora, usted ya lo sabe, yo se lo digo y le insisto, venga a El Florido a Barrotes y Carnes, porque aquí es donde va a encontrar la mejor calidad de productos, además con los precios más baratos, no por nada decimos El Florido, qué barato, porque así es, más barato no hay en ninguna otra parte, así que venga, se lo espero aquí en Sucursal Venecia, estamos en Calzada Gómez Morín, número 1199, frente a Residencial Venecia, y aprovecha de hacer las compras aquí en El Florido a Barrotes y Carnes. ¡Gracias!